Hola Kata ¿Cómo estás? Me alegra verte bien Y además Por otros me enteré Que por fin ya Ya no estás sola Yo, yo sigo igual Ya lo ves Con unos años más Es verdad Con menos ilusión Es normal La vida es dura Eso es verdad Ya lo sé La vida se nos va Sin querer Más puedo recordar Que una vez Soñamos juntos Cuando los dos El amor Quisimos intentar Sin lograr Podernos abrazar Ni una vez La vida duele ¿Cómo olvidar? Cuando en una reunión Rosamos nuestra piel Y el mundo se detuvo La confusión Nos invadió a los dos Sin poder descifrar ¿Qué estaba sucediendo? Me quedé sin aliento No podía besarte Y en silencio Y en silencio te amé Al amor nos negamos Al amor nos negamos Fuimos cobardes Y aquello se quedó Sin final Sin final Y hoy en ayer Repite la reunión No se puede creer Son cosas de la vida Estás aquí De nuevo Frente a mí Fingiendo conversar Pero estamos temblando Tal vez imaginando Un final diferente Si volviera a pasar Es tarde ya Y me iré Termina la reunión Ya lo ves Yo te puedo llevar Donde vas No me molesta Quizá Tal vez Porque no Quisieras conversar Como ayer Podríamos pasear Junto al mar Como lo hicimos Y quizás Continúe más Aquella historia Que una vez Se quedó Sin final Para llegar No se puede ver Que una vez Que una vez Nos vemos Nos vemos Enseñando